Hola a todos los amigos de lecturas a blanco y negro vamos a continuar la lectura del lugar sin límites de José Donoso capítulo 7 y como sé que me he demorado alrededor de 6 semanas en subir el capítulo vamos a intentar leer estos 7 capítulos en tiempo récord un saludo especial para Angie que ha sido una de las suscriptoras fieles que sé que está muy pendiente del canal te mando un saludo muy grande a todos los suscriptores que están llegando nuevos bienvenidos a este canal de lectura estoy muy atento a comentarios ayudarle a los chicos de colegio a hacer sus tareas en la medida en que me es posible con mucho gusto les colaboro algunos no he podido por cuestión de tiempo pero bueno no descarten una posible ayuda entonces no siendo más demos inicio a la lectura de nuestro capítulo 7 de el lugar sin límites de José Donoso y dice así la Manuela giró en el centro de la pista levantando una polvareda con su cola colorada en el momento mismo en que la música se detuvo arrancó la flor que llevaba detrás de la oreja y se la lanzó a Don Alejo que levantándose la alcanzó a atrapar en el aire la concurrencia rompió en aplausos mientras la Manuela se dejaba caer asesando en la silla junto a Don Alejo vamos a bailar mijita las voces agudas y gangosas de las hermanas Farías volvieron a adueñarse del patio la Manuela con la cabeza echada hacia atrás y el talle quebrado se prendió a Don Alejo y juntos dieron unos pasos de baile entre la alegría de los que hacían ruido se acercó el encargado de correos y le arrebató la Manuela a Don Alejo alcanzaron a dar una vuelta a la pista antes de que el jefe de estación se acercara a quitársela y después otros y otros del círculo que se iban estrechando alrededor de la Manuela alguien la tocó mientras bailaba otro le hizo una zancadiña el viñatero jefe de un fundo vecino le arremangó la falda y al verlo los que se agrupaban alrededor para arrebatarse a la Manuela ayudaron a subirle la falda por encima de la cabeza aprisionando sus brazos como dentro de una camisa de fuerza le tocaban las piernas flacas y peludas o el trasero seco avergonzados ahogándose de risa imagínate a Manuela como se la están rotando con la falda hasta la cabeza y así atada mientras todo le tocaba y mira lo que dicen está caliente llega a echar humito vamos a echarla al canal don Alejo se puso de pie vamos hay que refrescarla entre varios tomaron a la Manuela en peso sus brazos desnudos trazaban arabescos en el aire dejándose transportar mientras lanzaba trinos en la claridad de la calle avanzaron hacia los eucaliptos de la estación don Alejo mandó que cortaran los alambrados que al fin y al cabo eran suyos y abriéndose brecha entre las alzas llegaron al canal que limitaba sus viñas y las separaba de la estación uno dos tres y chas y lanzaron a la Manuela al agua los hombres que la miraban desde arriba parados entre la mora y el canal se ahogaban de risa señalando a la figura que hacía poses y bailaba sumida hasta la cintura en el agua con el vestido flotando como una mancha alrededor suyo y cantando el relicario que se atrevieran los azuzaba que le gustaban todos cada uno en su estilo que no fueran cobardes delante de una pobre mujer como ella gritaba quitándose el vestido que lanzó a la orilla uno de los hombres trató de mear a la Manuela que pudo esquivar el arco de la orina don Alejo le dio un empujón y el hombre maldiciendo cayó en el agua donde se unió durante un instante a los bailes de la Manuela cuando por fin les dieron la mano para que ambos subieran a la orilla todos se asombraron ante la anatomía de la Manuela que burro mira que está bien armado si este no parece maricón que no te vean las mujeres que se van a enamorar la Manuela tiritando contestó con una carcajada si este aparato no me sirve nada más que para hacer pipí don Alejo regresó con un grupo a la casa de la japonesa algunos se fueron a sus casas sin que los demás notaran otros con el cuerpo pesado por el vino se dejaron caer entre la maleza a la orilla de la calle o en la estación para dormir la borrachera pero a don Alejo todavía le quedaban ganas de fiesta mandó a las hermanas farías a que se volvieran a subir a la tarima para cantar con algunos amigotes se sentó a una mesa donde quedaba un plato de huesos fríos y la grasa opacando la hoja del cuchillo la japonesa se les unió para escuchar los pormenores del baño de la Manuela y dice que no le sirve más que para mear la japonesa alzó la cabeza fatigada para mirarlos eso dirá él pero yo no le creo ¿por qué? no sé ¿por qué no? lo discutieron un rato la japonesa se acaloró su pecho mullido subía y bajaba con la pasión de su punto de vista que sí que la Manuela sería capaz que contratarla de una manera especial en la cama para que no tuviera miedo un poco como quien dijera bueno, con cuidado con delicadeza sí la japonesa grande estaba segura de que la Manuela podría los hombres sintieron una ola de calor que emanaba de su cuerpo seguro de su ciencia y de sus encantos ya tal vez un poco pasados de punto pero por lo mismo más cálidos y afectivos sí sí yo sé y de todos los hombres que la escucharon entonces diciendo que sí que yo puedo calentar a la Manuela por muy maricón que sea ninguno hubo que no hubiera dado mucho por tomar el sitio de la Manuela la japonesa se enjugó la frente pasó la punta de su lengua rosada por sus labios durante un minuto quedaron brillantes don Alejo se estaba riendo de ella si ya está ahí vieja que va el poder va más sabe el diablo por viejo que pero la Manuela no, no, no te apuesto que no bueno yo le apuesto a que sí don Alejo cortó su risa ya está ya que te creéis tan macanuda te hago la apuesta trata de conseguir que el maricón se caliente contigo si consigues calentarlo y que te haga de macho bueno entonces te regalo lo que quieras lo que me pidas pero tiene que ser con nosotros mirándote y nos hacen cuadros plásticos todos se quedaron en silencio esperando la respuesta de la japonesa que le hizo señas a las hermanas Farías para que volvieran a cantar y pidió otro jarro de vino bueno pero que me regala te digo que lo que quieras y si yo le pidiera que me regalara el fondo el olivo no me lo vas a pedir eres una mujer inteligente y sabes muy bien que no te lo daría pídeme algo que te pueda dar no que pueda no había forma de romper la barrera mejor no pensar bueno entonces que esta casa cuando primero se habló de la apuesta había pensado pedirle solo unos cuantos barriles de vino del bueno que sabía que don Alejandro le mandaría sin hacerse de rogar pero después le dio rabia y pidió la casa hacía tiempo que la quería quería ser propietaria como se siente una cuando es propietaria yo dueña de esta casa en que entré a trabajar cuando era chiquilla nunca soñé con ser propietaria solo ahora por la rabia que le daba que don Alejo contara con lo que llamaba su inteligencia y abusara de ella si se quería reír de la Manuela y de todos y de ella bueno entonces que pagara que no contara con que ella fuera razonable que pagara que le regalara la casa si era tan poderoso que podía dominarlos así si esta casa no vale nada pues japonesa que no dice que todo va a subir tanto de precio aquí en la estación si mujer pero yo la quiero no se me corra pues don Alejo mire que aquí tengo testigos y después pueden decir por ahí que usted no cumple sus promesas que da mucha esperanza y después nada a trato hecho entonces entre los aplausos de los que asistieron a la apuesta don Alejo y la japonesita chocaron sus vasos llenos y se los zamparon al seco don Alejo se paró a bailar con la rosita después se fueron para adentro a pasar un rato juntos entonces la japonesa se limpió la boca con el dorso de la mano cerrando los ojos gritó Manuela las pocas parejas que bailaban se detuvieron ¿dónde está la Manuela? la mayor parte de las mujeres ya habían formado parejas cuya estabilidad duraría lo que quedaba de la noche la japonesa cruzó bajo el parrón cuyas hojas comenzaban a tiritar con el viento y entró a la cocina estaba oscura pero sabía que estaba allí junto a la cocina negra pero caliente aún Manuela Manuela lo sintió tiritar junto a las brasas mojado el pobre y cansado con tanta farra mira que aquí ya a la Manuela le hablan lo narran en masculino la japonesa se fue acercando al rincón donde sintió que estaba la Manuela y lo tocó que no dijo nada luego apoyó su cuerpo contra el de la Manuela encendió una vela flaco mojado reducido revelando la verdad de su estructura mezquina de sus huesos enclenques como la revela un pájaro al que se despluma para echarlo a la olla tiritando junto a la cocina envuelto en la manta que alguien le había prestado ¿tienes fríos? son tan pesados brutos a mí no me importa estoy acostumbrada no sé por qué siempre me hacen esto o algo parecido cuando bailo es como si me tuvieran miedo no sé por qué siendo que saben que una es loca menos mal que ahora me metieron al agua no más otras veces es mucho peor vieras y riendo se agregó no te preocupes está incluido en el precio de la función la japonesa no pudo dejar de tocarlo como buscando la herida para cubrirla con su mano se le había pasado la borrachera y a él también la japonesa se sentó en un piso y le contó lo de la apuesta estás mala de la cabeza japonesa por dios ¿no ves que soy loca perdida? yo no sé cómo se te ocurre una cochinada así pero la japonesa le siguió hablando le tomó la mano sin urgencia él se la quitó pero mientras hablaba volvió a tomársela y él ya no se la quitó no si no quería que no hiciera nada ella no iba a obligarlo no importaba era sólo cuestión de hacer la comedia al fin y al cabo nadie iba a estar vigilándolos de cerca sino que desde la ventana y sería fácil engañarlos era cuestión de desnudarse y meterse juntos a la cama ella le diría que carapusiera todo y a la luz de la vela no era mucho lo que se viera no 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 aunque no hicieran nada no le gustaba el cuerpo de las mujeres esos pechos blancos tanta carne de más carne en que se hunden las cosas y desaparecen para siempre las caderas los muslos como dos masas inmensas que se fundieran al medio no si Manuela cállate te pago no digas que no vale la pena porque te pago lo que quieras ahora sé que tengo que tener esta casa que la quiero más que cualquier otra cosa porque el pueblo se va a ir para arriba y yo y la casa con el pueblo y puedo y es posible que llegue a ser mía esta casa que era de los cruz yo la arreglaría a don Alejandro no le gustó nada que yo se la pidiera yo sé por qué porque dicen que el camino longitudinal va a pasar por aquí mismo por la puerta de la casa si porque sabe lo que va a valer y no quiere perderla pero le dio miedo que los otros que veían la apuesta le dijeran que se achicaba o se corría y entonces dijo que bueno y puede ser mía traería artistas a ti Manuela por ejemplo te traería siempre si te pago nada más que por estar desnuda un rato conmigo en la cama un rato un cuarto de hora bueno diez no cinco minutos y nos reiríamos Manuela tú y yo ya estoy aburrida de estos sombronazos que me gustaban antes cuando eran más joven que me rodeaban plata y me hacían lesa con la primera que se les ponía por delante estoy aburrida y las dos podemos ser amigas siempre que fuera mía mi casa mía si no y seguiré siempre así pendiente de don Alejo de lo que quiera él porque esta casa es suya tú sabes pero me da miedo eso eso también me da miedo japonesa hasta la comedia no importa no importa quieres que te sirva un mate estás tiritando y yo me tomo uno contigo no no me gusta el mate ahora por acompañarte no más japonesa diabla me estás pastoreando dándome vuelta y vuelta vas a ver que bien te cebo el mate no tengas miedo no me tengas miedo y las demás mujeres sí pero a mí no está bueno el mate ¿ves? y se te va a pasar el frío pero la manuela seguía diciendo no 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 la japonesa devolvió la tetera al fuego y si te quedaras como socia la manuela no contestó como socia mía la japonesa vio que la manuela lo estaba pensando vamos a medias en todo te firmo a medias tú también como dueña de esta casa cuando don Alejo me la ceda ante notario tú y yo propietarias la mitad de todo de la casa y de los muebles y del negocio y de todo lo que vaya entrando y así propietaria nadie podrá echarla porque la casa sería suya podría mandar la habían echado de tantas casas de putas porque se ponía tan loca cuando comenzaba la fiesta y se le calentaba la jeta con el vino y la música y todo y a veces por culpa suya comenzaban las peleas de los hombres de una casa de putas a otra desde que tenía recuerdo un mes seis meses un año a lo más siempre tenía que terminar habiendo sus bártulos y yéndose a otra parte porque la dueña se enojaba porque decía la manuela armaba las paloteras con lo escandalosa que era tener una pieza mía mía para siempre como unas cortadas en las revistas pegadas en la pared pero no de una casa a otra siempre desde que lo echaron de la escuela cuando lo pillaron con otro chiquillo y no se atrevió a llegar a su casa porque su papá andaba con un rebenque enorme con el que llegaba a sacarle sangre a los caballos cuando los azotaba y entonces se fue a la casa de una señora que le enseñó a bailar español y después ella lo echó y otras siempre de casa en casa sin un cinco en el bolsillo sin tener donde esconderse a descansar cuando le dolían las encías esos calambres desde siempre desde que se acordaba y no le decía a nadie y ahora los cuarenta años se me están soltando los dientes que llego a tener miedo de salpicarlos cuando estornudo total era un rato los garbanzos no me gustan pero cuando no hay más que comer total propietaria una nadie va a poder echarme y si es cierto que el pueblo este va a ir para arriba entonces claro la vida no era tan mala y hay esperanzas hasta para una loca fea como yo y entonces la desgracia no era desgracia sino que podía transformarse en una maravilla gracias a don Alejo que me promete que las cosas pueden ser maravillosas cantar y reírse y bailar en la luz de todas las noches para siempre bueno trato hecho pero no me hagáis nada porque grito trato hecho Manuela trato hecho vamos a hacerle eso a don Alejo y después firmamos donde notario donde notario en talca ahora ahora ya no tiritaba le latía muy fuerte el corazón cuando vamos a hacer los cuadros plásticos la japonesa se asomó a la puerta don Alejo no ha salido de la pieza todavía espera se quedaron en silencio junto a la cocina la Manuela retiró su mano de la mano de la japonesa que se la dejó ir porque ya no importaba ese ser era su yo entero la Manuela en su casa siempre unido a ella porque no trabajadora era eso se veía y alegre y tanta cosa que sabía de arreglos y vestidos y comida si no estaba mal mejor unida con la Manuela que con otro que la hiciera sufrir mientras que la Manuela no la haría sufrir jamás amiga amiga nada más juntas las dos fácil quererlo quizás llegaría a sufrir por él pero de otra manera no con ese alarido de dolor cuando un hombre deja de quererla ese descuartizarse sola noche a noche porque el hombre se va con otra o la engaña o le saca plata o se aprovecha de ella y ella para que no se vaya así como si no supiera nada apenas atreviéndose a respirar en la noche junto a ese cuerpo que de pronto de pronto podía decirle que no que nunca más que hasta aquí llegaban ella puede excitarlo está segura casi sin necesidad de esfuerzo porque el pobre tipo por dentro y sin saberlo ya está respondiendo a su calor si no fuera así jamás se hubiera fijado en él para nada excitarlo va a ser fácil incluso enamorarlo pero no eso lo echaría todo a perder no sería conveniente era preferible que la Manuela jamás olvidara su posición en su casa el maricón de la casa de putas el socio pero aunque no se tratara de eso sería fácil para ella enamorarlo tan fácil como en este momento era quererlo oye Manuela no te vayas a enamorar de mí bueno muy bien y esta vez no les digo que nos vemos en la próxima porque vendrá inmediatamente el capítulo 8 solamente será cuestión de algunas horas muy emocionante esto porque viene la apuesta de como la japonesa la prostituta le va a demostrar a un alejo que la Manuela que como vimos se ve bien terca y bien segura de su homosexualidad travestismo le va a demostrar que su virilidad funciona con las mujeres entonces bueno este capítulo 7 le da un poco de tinte y esta es la cuestión del honor del valor de don Alejo por debe pagar la deuda debe prometer se apuesta sea varón que la palabra vale entonces vamos a ver como nos sorprende el capítulo 8 ahora nos vemos chao